Vamos a ver, ¿cómo se llama el padre? Ah, el padre se llama Anakin Hace cinco años Tenía Siete veces La edad de su hijo La edad de su hijo Luke ¿Está claro? A ver, ¿quién no sabe quién es Anakin y quién es Luke? ¿No sabéis quiénes son? En fin Dentro de 20 años Solo tendrá el doble ¿Qué edad tienen? Anakin y su hijo Luke Pago una tabla y digo Anakin Anakin hoy tiene X Y Luke tiene Y Anakin y Luke Anakin hace cinco años ¿Tendría cuánto? Si hoy tiene X ¿Cómo? Esta es la edad que tienen hoy Hace cinco años ¿Qué edad tenía Anakin? X menos cinco Bien ¿Y Luke? Espérate ¿Y dentro de 20 años ¿Qué edad tendrá Anakin? Esto es un spoiler, ¿eh? En todas reglas ¿Y Luke? ¿Dentro de 20 años ¿Qué edad tiene? ¿Cómo? Y más 20 Muy bien ¿Y ahora qué? Spoiler Anakin es el padre de Luke Es un spoiler Os he destrozado Unas películas Esperamos, ustedes no la vais a entender Tampoco Anakin hace cinco años O sea, la edad de Anakin Hace cinco años Que es X menos cinco Era Siete veces La de su hijo Luke Hace cinco años Y dentro de 20 años Anakin Solo tendrá El doble De la edad de su hijo Dentro de 20 años Que es X más 20 ¿Lo veis o no? Lo veis Pues ya está Queda X menos siete Y Igual a Menos treinta Y X menos dos Y Igual a Mira, esta la voy a hacer por igualación Voy a despejar la X en las dos Porque la tengo pinzuita X igual a Siete Y Menos treinta y cinco Más cinco Y X igual a Dos Y Más cuarenta Menos veinte Me sale que X es Siete Y Menos treinta Y que X es también Dos Y Más veinte Así como esto es X Y esto es X Esto tiene que ser igual que esto Siete Y Menos treinta Tiene que ser igual a Dos Y Más veinte Dos Y Pasa restando Queda cinco Y Igual a cincuenta Así que Luke Tenía diez Y su padre Puedo sacarlo de aquí Siete por diez Menos treinta Que es cuarenta No Irene No te voy a dar ninguna pegatina hoy No No Hoy no Hoy no toca Hay días que toca Y otros días que no Es verdad Pues sí Cuarenta diez Hace cinco años Anakin tenía treinta y cinco Y Luke tenía cinco Esto es siete veces esto Y dentro de veinte años Uno tiene sesenta Y el otro treinta Este es el doble de este Pim pam Pim pam Pim pam Gracias por ver el video.